Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que sé Richard y estoy aquí para hacer la lectura bonus para ellos y ella es el signo de Acuario. Muchísimas gracias también Acuario por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte de un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Acuario, lectura bonus, ¿vale? Para vosotros. Vamos a ver qué nos quieren decir primero a tus arcángeles y luego a los ángeles del amor con mucha fe. Vamos a ver, barajeamos las cartas. Listo. Ahora vamos a preguntar a los ángeles de amor, mi querido Acuario. Vamos a ver. Listo. Empezamos, cariño, con mucha fe. Saludo celestial, me dicen. Tus seres queridos que están en el cielo se encuentran bien. Deja de inquietarte y aprecia sus afectuosas bendiciones. Picardía. Deje que el espíritu travieso infantil que lleva dentro se manifieste para encontrar lo que es el amor. Mi querido Acuario, esta carta de saludo celestial de los ángeles cuando sale, yo te soy sincero, es cuando ellos quieren entregarte un mensaje de protección especialmente, ¿vale? O que a lo mejor me dice Richard, últimamente estoy soñando con ellos. Últimamente, de repente, tengo pesadillas. También puede ser el caso. No sé por qué siento, Acuario, que tus seres queridos te quieren proteger o te quieren dar un mensaje. Algo que a lo mejor ya está en tu mente. No vaya a ser que exista alguna persona, exista una energía que está actuando lo que es en tu contra, o simplemente tú estás recibiendo señales, ya sea de repente a través del tarot, ya sea de repente a través de los números, o tu intuición te dice como ejemplo. O puede ser también la realidad. Richard, yo siento que a la persona de mi interés lo hicieron algún tipo de daño. Yo siento que la persona de mi interés me ama, pero como ha sido influenciado por alguien, porque no todo tiene por qué ser brujería, ¿vale? No. Quizá de repente a la persona de tu interés, alguien le trajo un comentario, alguien habló algo mal de ti, esta persona no te pidió explicaciones, simplemente cogió sus cosas y se fue. Puede ser el caso. El otro mensaje, Acuario. ¿Te has dado cuenta que a lo mejor me dices, Richard, él me amaba, ella me amaba, pero de la noche a la mañana empezó a cambiar? De la noche a la mañana era otra persona, era un desconocido, una desconocida. Es como si fuera un extraño en mi vida. Siempre estábamos constantemente discutiendo, siempre estábamos siempre peleando, y al final pues tuvo que irse, partió. Pero sin embargo, cuando ya vosotros no están juntos, me dice Richard, ahora que no está en casa, ahora que nosotros no tenemos una relación, como que las cosas fluyen bien, ¿vale? Para un grupo. Para un grupo de vosotros las cosas fluyen bien. Para un grupo de ustedes no hay contacto, porque a lo mejor esto está fresco recién. Entonces, ¿no será, mi querido Acuario, que tus familiares o tus seres queridos que ya no están en este plano terrenal te quieren decir, Acuario, a tu pareja lo han hecho un daño. Acuario, en tu casa de repente han enterrado algo. A lo mejor me dice Richard, ahora que me lo dices, Entonces, hace poco entró un animal en mi casa, como ejemplo, ¿vale? Un animal que no pertenece a esta ciudad, a este pueblo. Supongamos tú vives en una capital. En esa capital, pues no hay pantanos o no hay un pantano cercano. Y aparece un sapo, aparece una rana. Y me dice, Richard, ¿de dónde has salido? No hay ni un zoológico cerca. O es que una persona cría de repente sapos o ranas. Y este sapito, esta rana, te queda mirando. Pero te queda mirando. Es que ni huye. Te queda solamente mirando. Cariño, tenlo por seguro que si tú encuentras este tipo de animales, sapos, lagartijas, o un animal que nunca debería estar ahí, no debería estar en esa ciudad. Tenlo por seguro, cariño, que esa es tu energía. Que alguien tranquilamente ha hecho algo en tu contra y sabes por qué lo ponen ahí. Y yo siempre recomiendo en muchas lecturas también, cuando tú encuentres este tipo de animales, que son exóticos, por llamarlo así, no se te ocurra matarlo, Acuario, ¿vale? Siento un Géminis. No se te ocurra matarlo, porque esa es tu energía. Si tú lo matas, prácticamente tú estás sentenciando tu suerte. O tu salud también puede ser. O que a lo mejor me dice, Richard, antes de que yo me separara con la persona de mi interés, o antes de que surgieran los problemas, aparecían estos animales. ¿Qué quiere decir, cariño? Que alguien estaba haciendo algo en contra de vosotros. Tenlo por seguro. Si tú me dices, Richard, yo vivo en un pueblo, y en ese pueblo pues hay muchos sapos, hay muchos animales, y es normal que se meta en tu casa. Es normal, ¿vale? Entonces diríamos, pues vale, puede ser. Puede ser que sea esto. Pero si tú me dices, Richard, siempre aparece encima de mi cama, pues, cariño, aunque tú vivas en un pueblo y aparece siempre encima de tu cama o en tu habitación, pues tenlo por seguro que hay un daño ahí. Hay un daño, ¿vale? Te lo pongo como ejemplo, porque esto suele pasar mucho. No lo mates, cariño. No lo mates. Trata de repente, busca una persona, que lo recoja, que lo atrape a ese animal, llévalo a un sitio descampado, ahí déjalo libre, pero tus manos no. Si otra persona hace lo que hace, esa es otra historia ya, porque tampoco te vas a quedar con el animal. Pero si tú lo matas, cariño, tú o en tu presencia, cariño, tenlo por seguro que tú estás aceptando ese mal. Es como si te pone el mal, cariño, la persona que hace ese daño, te lo pone, porque todo es libre albedrillo. Recuerda, ellos no pueden manipular la vida de los demás, pero te pueden poner esa trampita, ¿vale? Muy bien. Picardía me dice, deje que su espíritu travieso infantil que lleva dentro se manifieste para encontrar lo que es el amor. Ay, mi querido Acuario, por Dios, qué raro que no me diga esto en Acuario. Cariño, a lo mejor me dice Acuario, eres una persona que tú tienes mucha energía, eres una persona que tienes mucha vitalidad. O últimamente me dice Richard, me siento como recargado de pilas, me siento yo que sé, que estoy en el flow, que estoy en el flow, ¿vale? Entonces me están diciendo, esa energía que tú tienes, esa vitalidad, esas ganas de vivir, de disfrutar de la vida, te va a traer a quién? Al verdadero amor. O simplemente Acuario, vas a ser un imán, un imán para todos los jovencitos y jovencitas, para tu pololo, para tu polola, para esta persona que te gusta, ¿vale? Tu energía Acuario, tu energía. Te enseño las cartitas, voy a cambiar de mazo, vamos a ver. Son cartas muy especiales, pero yo creo Acuario que tus seres queridos te quieren decir algo, ¿vale? Es muy importante lo que te he dicho en la introducción de la lectura, porque siento que te quieren proteger. El tarot arcano, a ver, vamos a ver mi querido Acuario, qué nos quieren decir, lectura bonus, vamos a ver. Tenemos aquí la carta del, seis de bastos, la carta del diablo, tengo la carta de la justicia, la carta también del caballero de espadas, y tengo aquí la carta del nueve de pentáculos. Muy bien. Siento que a lo mejor me dice Richard, hubo una persona que se estaba, que yo estaba conociendo, ¿vale? Muchos de vosotros de repente han estado conociendo a alguien, tenían trato, un nuevo amor también, de repente ya tenías lo que es una relación, pero mira cariño, yo veo aquí manipulación, si tú te has alejado de esta persona, o esta persona se ha alejado de ti, yo veo manipulación. El otro mensaje que te puedo dar, Richard, ¿qué es manipulación? Que alguien ha hecho en contra, para que tú te separes de él o de ella. El otro mensaje, creo que muchos de vosotros también, están conociendo a alguien nuevo, hay una atracción muy fuerte entre vosotros, hay mucho deseo entre vosotros, pero siento que esta persona tiene que arreglar un asunto legal. De repente se está divorciando, de repente te ha dicho que está en pareja, y tiene que divorciarse, pero tiene que hacerlo ya, cariño, ¿vale? Tiene que hacerlo ya. Siento que a lo mejor de repente me dices, Richard, me ha dicho que me ama, me dice que me quiere, pero siento como que a veces como que me esquiva, como que me pone una barrera, porque siento que se pone una coraza, cariño. No vaya a ser que esta persona tenga intenciones ocultas, ¿vale? Intenciones ocultas. O no vaya a ser que a lo mejor esta persona no te diga nada, a lo mejor te ha contado una historia, te dice, Richard, yo estoy conociendo a esta persona, y me ha dicho que está soltero, me ha dicho que está soltera, pero sin embargo me dice que está viviendo en la casa de su ex. Entonces tú tienes que empezar a ver si esta situación te conviene o no te conviene, ¿vale? Porque veo situaciones ocultas. La carta de nueve de pentáculos, también me están diciendo, siento que para muchos de vosotros también, tranquilamente hay una persona que está contigo, o se ha acercado a tu vida por interés. Tienes que empezar a ver todo esto, cariño, ¿vale? Por eso que tus seres queridos, siento que te están protegiendo, te quieren hacer llegar esta señal, ya sea de repente a través de los sueños, o ya sea de repente a través de esta lectura. Vamos a ver. Perdón, la garganta siempre me traiciona a mí. La carta del cuatro de espadas, la carta del cinco de espadas, y tenemos aquí la carta del siete de pentáculos. Esta situación puede estar vinculada también dentro del trabajo, del proyecto, del negocio, que a lo mejor me dice Richard, siento que hay una persona que me quiere hacer un sabotaje, siento que hay una persona que me quiere quitar mi puesto de trabajo. Creo que a lo mejor de repente tú, como que ya lo presientes, como que ya, ya te está dando cuenta de esto. O alguien en algún momento te lo ha dicho, Acuario. Sí, cariño, en algún momento te lo han dicho, ¿vale? En algún momento. Mira, es como si hay una persona que quiere tomar lo que es tuyo, quiere tomar. No vaya a ser que también de repente me dice Richard, no solamente está vinculado a lo que es en la parte material o en el negocio, en el trabajo. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, será, será acaso que este amigo o esta amiga tiene algún interés por mi pareja? ¿O será acaso que ellos se encargaron de repente de malinformarme, de decir algo lo que es en mi contra? Puede ser, cariño, ¿vale? Puede ser. Porque a mí me están diciendo aquí, Acuario, hay una persona con la cual de repente te muestra una careta, que puede ser de buen chico, de buena chica, de ser un buen amigo, una buena amiga, pero puede ser que oculte algo, cariño, Acuario. Puede ser que oculte algo. Yo veo como una traición aquí. Mira estas cartas. Yo veo como una traición y se me cierra la garganta justo cuando te hago la lectura. Son las energías, Acuario. Son las energías que a lo mejor no quieren que yo te entregue este mensaje, porque recuerda, Acuario, que puede haber magia también aquí. Ya te lo he dicho. Recuerda que a lo mejor tú vas a recibir señales y cuando pasa esto, todas esas energías de la persona que está haciendo un trabajo, de la persona que quiere hacerte un daño, pues entonces toda esa energía me llega a mí. Y es como si dijeran, cállate, cállate, porque entonces tú te vas a enfermar. Toda esa energía yo la absorbo, cariño. Toda esa energía yo la absorbo. Hay alguien que te va a causar una traición o hay una persona que te quiere robar algo, cariño. Algo. Ya sea tu pareja, ya sea de repente tu negocio, algo, cariño. Vamos a continuar con la lectura, ¿vale? Contra viento y marea, cariño. Contra viento y marea. Vamos a ver que nos dicen lo que es el tarot elemental para vosotros con mucha fe. A ver, mi querido acuario. La carta del juicio, cariño, la parte espiritual. Sí. Y tenemos, mira, y tenemos aquí la carta de la reina de copas. Y tenemos con la carta de las de copas. Muy bien, muy bien, cariño. Yo veo, cariño, que hay personas que, si hay personas, cariño, que les fastidia, les molesta. Acuario, que tú de repente estás empezando otra vez tu nueva vida, tu nueva historia. Recuerda que muchos de vosotros han cambiado su energía. Muchos de vosotros ahora tienen ese flow. Muchos de vosotros están sonriendo y esto gusta a los demás. Pero hay personas que le molestan porque tenemos aquí la carta del siete de bastos con la carta de la templanza. Mira, y la carta del rey de oros. No vaya a ser que sea tu ex tranquilamente. No vaya a ser que a lo mejor sea este amigo, esta amiga que te dice, perdón, este amigo, esta amiga que te dice de repente, yo soy tu mejor amiga, yo soy tu mejor amigo. Yo jamás te fallaría cuando por dentro están diciendo, ¿cómo es posible que Acuario sea feliz y yo no pueda ser feliz? ¿Cómo es posible que Acuario está empezando otra vez? O puede ser tu ex Acuario también. Puede ser. Hay alguien que le molesta, cariño. Por eso que tus seres queridos te están protegiendo, pero no van a poder contigo, cariño. No van a poder contigo, te lo digo. Este 2022, mira esta cartita, que se sacan lo que es una careta. Este 2022, tu cariño vas a descubrir quién es bueno, quién es malo, quién te estuvo jugando mal, quién te estuvo traicionando e inclusive Acuario, quién te estaba haciendo daño, lo que es en la parte de la magia. Porque aquí me dicen, mira, todo va a salir. No vaya a ser cariño Acuario, no vaya a ser que me dices, Richard, hace poco, un amigo de esta persona, o ese familiar me ha dicho, hijo, hija, o como te llame. Siento mucho decirte esto, pero tienes que cuidarte. ¿Por qué? Porque mi vecina, mi amigo, mi hermana, yo qué sé, o mi pareja, te lo ha jurado. Y yo no puedo estar con esta conciencia. Hay personas que son muy buenas, te lo digo Acuario. Hay personas que a lo mejor se te han acercado y te lo han dicho. Acuario, tienes que cuidarte. María, Juan, Alberto, tienes que cuidarte. Porque él le ha dicho esto. Él en un comentario, ella en un comentario ha dicho esto. Que no va a parar hasta verte destruido o destruida. Hay ángeles, cariño. Hay ángeles que a través de tus familiares van a tocar su corazón para que te dean señales o para que te dean ese mensaje. Por eso te digo que no van a poder contigo, cariño. No van a poder, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver. A ver qué más me quiere decir. Pero es increíble, porque justo cuando yo estoy entregando este mensaje, la garganta, cariño, se me cierra. Es por la energía. Yo sé que es por la energía. Yo también corro riesgo, te soy sincero, ¿vale? Pero bueno, este es el propósito de vida que tengo, ¿no? Este es el plan de vida. En vano no he hecho este canal. Ya sabía lo que me estaba metiendo. Muy bien. Te voy a dar signos, ¿vale? Me dicen, Scorpio, Libra, Géminis, Tauro, Cáncer, Cáncer, Unito más. Y me sale otro acuario. Muy bien, cariño. Vamos a ver. No sé por qué, no sé por qué, tómalo de una forma general. Cuando te he dado los signos, mi cabecita, mi mente, se ha centrado hacia Tauro. Hacia Tauro. No sé por qué, ¿vale? Tú tómalo de una forma general. Tauro, no sé por qué, una voz interna que me ha dicho, Tauro, Tauro, algo tiene que ver. Tauro me ha dicho, ¿vale? A pesar de los otros signos, Tauro. Vamos a ver. Te voy a dar iniciales. Vamos a ver. La letra H, la letra G, la letra R, la letra J, la letra X y la letra B. Tauro me ha dicho, mi colágeno. Uy, de verdad, cariño. La lectura bonus, esto es lo que tiene, te soy sincero. Las lecturas bonus a veces te sorprenden, sacan cosas que a lo mejor están muy ocultas que en una lectura normal no te entrega. Porque yo siempre digo, las lecturas bonus son más espirituales. Entonces, por eso que te entregan para tu evolución, para tu protección. Muy bien. Vamos a ver ahora, vamos a hacer respuesta en el tarot egipcio, ¿vale? Yo voy a poner lo que es tres grupos y tú vas a elegir uno de ellos. Vamos a ver. Haz una pregunta, cariño. Sale la carta de la torre. Alguien quiere que tú termines algo. Hay un cambio en tu vida, me dice Acuario. Siento un Tauro. Hay un cambio en tu vida. O a lo mejor me dice Richard, estoy en plena separación. O hay un cambio. ¿Ves? Vas a ver claridad. O algo descubres. Vamos a ver. Tres grupos. ¿Listo? Muy bien. Te lo voy a separar más o menos, ¿vale? Hay poco espacio aquí. Opción uno, opción dos y opción tres. Siete segundos. Ahora. Listo. ¿Para qué os han elegido la opción uno? La carta de la rueda es un sí. ¿Para qué os han elegido la opción dos? La carta del ermitaño es un no. Pero la carta del ermitaño, recuerda, porque muchas veces cuando uno hace una pregunta en el tarot, si supongamos tú has preguntado, me están haciendo daño y te sale la carta del ermitaño, la carta del ermitaño es un brujo, cariño. O una bruja, ¿vale? Entonces puede ser que esté poniendo un manto para que tú no descubras la verdad. Tú busca significado del ermitaño. Vas a ver que te va a decir qué es. Es una persona muy vieja, es una persona que practica la magia. Muy bien. Opción tres. La carta de la torre es un no. Cambios. Cambios, ¿vale? Me la he vuelto a reafirmar. Yo te podría decir, si tú has preguntado algo relacionado con brujos, la carta del ermitaño te diría que es un sí, ¿vale? La torre no. La torre no. Dicen que va a haber cambios en tu vida. Cambios, cambios, cambios. Vamos a ver las características para vosotros. A ver. Vamos a ver mi querido acuario. Delante me quedé sin voz. He tenido que editar un pedacito, ¿vale? Lo voy a editar porque me he quedado sin voz. Es increíble. A ver. Vamos a ver las características. Me dice, muchos de vosotros de repente van a estar lidiando con alguien que puede ser de elemento agua o puede ser también un sagitario, ¿vale? Porque veo un caballito aquí. Veo que esta persona te ha pedido quedar o te ha pedido de repente tener un contacto o hacer algo juntos. Puede ser que sea delgado o delgada. Tiene algún tipo de tatuaje en el brazo o antebrazo. Cabello corto, negro, cejas muy pobladas. Es de piel trigueña o de piel blanca pero bronceado y cabello negro. Barba de tres días. Cejas pobladas también. Puede ser que esta persona también está saliendo de una relación o de un luto, nos dicen. Menor de 30 años. Tú toma el mensaje que es tuyo porque puede ser mayor también. Veo que esta persona de repente se ha puesto en contacto contigo a través de un mensaje, a través de una carta, etcétera, etcétera. Esta persona o tú de repente viven cerca de la costa pero veo que coincide un río por ahí o una laguna. La carta de Rey de Copas. Hay una persona que puede ser mayor de 40 años, cabello corto, canas, tiene muchas canas, barba con cana, labios gruesos, nariz pequeña, ojos grandes. Es una persona que a lo mejor de repente vosotros en estos momentos no se hablan. Están enojados, ¿vale? Pero a pesar que no te habla, a pesar que no te dice nada, siempre te está pensando. Puede ser que esta persona sea de elemento agua, viva cerca de la playa, viva cerca del mar o su trabajo está vinculado con la mar, con la playa, con la costa. Veo que es una persona muy supersticiosa también. La carta del siete de espadas. Yo estoy viendo aquí que hay una persona que a lo mejor te trajo un mensaje y yo veo que ha sido como un mensaje negativo, como de traición. O simplemente me dice Richard, me he enterado que hay una persona que me quiere sacar del medio, que quiere hacer algo lo que es en tu contra. Puede ser que esta persona vive en una ciudad cosmopolita. Veo muchos edificios. Es una persona que también te trae de repente algún tipo de mensaje, pero va en tu contra. Cariño, justo cuando te estoy diciendo esto, he sentido una fragancia de mujer. Una fragancia de mujer. O tú de repente has sentido esa fragancia de mujer. De la persona con... Sí, sí. Es un olor... Te puedo decir, un olor como... Yo no conozco mucho fragancia de mujer, pero supongamos como algo dulce, como de vainilla. Sí, como de vainilla, medio caramelado, creo, también. Es lo que estoy sintiendo. Es un olor que se impregna de mujer, ¿vale? Es de mujer, no es de hombre, te digo. Es de mujer. Entonces, hay una fragancia. O tú de repente has sentido la fragancia de mujer en tu pareja, o tú de repente sientes un olor de mujer en tu habitación, en tu casa. También puede ser, ¿vale? O siempre te vienen olores, olores de un perfume. No vaya a ser, cariño, que alguien de repente te está haciendo un amarre. No vaya a ser, acuario, seas hombre o mujer. No vaya a ser que alguien te está haciendo un amarre, acuario, porque ese olor es de amarres, es de amarres, cariño. O alguien se está haciendo de repente baños, o alguien está haciendo rituales para reconquistarte o para tenerte. Es que le he sentido, acuario, le he sentido. Veo que muchos de vosotros también de repente están lidiando con una persona que puede ser de elemento tierra, piel trigueña, o está dentro de tu trabajo, de tu negocio, es una persona que recauda fondos o puede ser una persona que invierte mucho en proyectos o negocios. Mi querido acuario, escucha muy bien. Alguien te está haciendo un ritual, ¿vale, cariño? Alguien te está haciendo, porque ahora ya estoy sintiendo, no porque tenga las velas, porque yo de nante ni lo sentía, se ha reactivado todo. Olor de velas, olor de perfume de mujer, olor como de vainilla. ¿Para qué? Para que te seduzcan, cariño, de miel también. Sí, siento esos olores, cariño. Es que se me ha llegado, me ha llegado, ha sido, ha sido claro, claro el olor como si lo tuviera en mi nariz. Alguien te está haciendo un amarre, alguien te está haciendo un ritual, ¿vale? Y yo creo que es más que todo para tenerte en sus manos. A muchos de vosotros, cariño, de repente hay alguien que tú lo has rechazado, alguien que ya no está contigo y está haciendo un ritual, cariño, para que tú vuelvas a su lado. Es esto, acuario, cariño, ya me contarás, de verdad. A lo mejor están haciendo algo para que dejes a los niñatos. Puede ser, cariño, a las niñatas, alguien te está haciendo un ritual. Ya, te lo digo así, cariño. Bendiciones. Es lo que tiene las lecturas bonus. Esto es así, esto es así, acuario, te me cuidas, ya me contarás si te pasa esto o si tú sientes esto. Bendiciones, acuario. Bendiciones. 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 Bendiciones.